lo más esencial es que todas las casas tienen un concepto moderno normalmente estas casas han sido las primeras con conceptos modernos en cada uno de los pueblos y así seguirán desarrollados este vídeo es sumamente importante vamos a ver muchos de los proyectos que hemos ido realizando aquí en república dominicana gracias a ustedes proyecto de casas concepto abierto que lo hemos ido viendo en santiago en barahona en punta cana en bávaro en la vega en jarabacoa en samaná en baní en santo domingo y en la mayoría de los pueblos de nuestro país y es muy importante notar que el resultado de estos proyectos ha sido una casa según sus gustos unas casas que va muy acorde con la cultura con la familia con su historia como viven y en función a eso pues vamos desarrollando y aprovechando el 100% del terreno en función al ancho y a la profundidad en función a orientar todos los espacios hacia el sol en función a evitar divisiones innecesarias a evitar pasillos iniciados y evitar medidas innecesarias de manera que si puedan lograr aprovechar este proyecto y que esa casa que va a ser su casa que va a durar normalmente de 90 a 120 años pues la puedan lograr por el camino más conveniente se van a dar cuenta que estas imágenes que estamos viendo que todas las casas son un reflejo de su personalidad todas esas casas la hemos diseñado co diseñado juntos con ustedes y hemos ido logrando el camino más conveniente también en todas esas casas hemos tomado en consideración mucho el tema del entorno así como las brisas así como el nivel de agua así como el tipo de suelo ciertos inclinados no inclinados pero así también como las actividades que normalmente hacemos actividades que tienen que ver mucho con la parte social de la familia normalmente se desarrollan los exteriores o con la parte íntima de la casa que tiene que ver con el funcionamiento del día a día de las actividades que hacemos con nuestras familias también muy importante tomar en consideración todo lo que la parte legal los que nos permite ayuntamiento y obras públicas en los diferentes pueblos como son jarabacoa samaná punta cana bajo de barahona pero lo más esencial es que toda la casa tiene un concepto moderno